Buenos días amigos de mi canal de Michoacano en USA Hoy estamos en esta mañanita y empezando otro nuevo día Hoy vinimos a un lugar diferente a cargar Nos vinimos de casita hace como una hora Ya estamos aquí Creo que es la primera vez que vengo yo a este lugar Y la verdad no sabía como No sé todavía como es que cargan aquí Como funciona el trabajo Pero vamos a esperar a ver que sucede A ver como funciona Y hoy traigo dos lugares Este es el primer lugar para levantar la primera parte de la carga El lugar en que estamos se llama Antioch California Y vamos a levantar T-Rack o Drywall Hay bastantes, bastantes personas Muchos troques Creo que mi despachador me había mencionado que había que Había que llegar a las 5 de la mañana aquí Yo llegué a las 5 Pero en si ya hay muchas personas Ya hay muchas personas aquí Este Esperando Por lo cual este Creo que por eso es demasiado Tiempo yo creo de espera Pero vamos a ver que sucede Bueno Estamos en la ciudad de Antioch Y estamos esperando que Que nos vengan a avisar Donde vamos a cargar Entonces amigos Mientras vamos aquí pasando Vamos a irles grabando poco a poco Y Los veo En un momento Ok amigos de mi canal De Michoacano en USA Bueno pues aquí seguimos esperando todavía Al parecer todavía tenemos Dos troques más enfrente Allá es donde los están cargando dentro Dentro de esa De esa galera que está Por allá No se alcanza a ver muy bien Nada Por ahí están Cargando los troques So Aquí Como es primera vez que yo vengo Estoy yo Observando Porque siempre hay que estar uno al pendiente De los demás troques Como se mueven Pero aquí están esperando los otros Ahorita le toca a uno de ellos A dos de ellos Y luego después a mi So Aquí lo que Lo que Lo que Lo que va Lo que tenemos que hacer aquí es Llegar aquí Y luego vas a la oficina Te dan tus papeles Miren allí va alguien ahorita Allí va alguien caminando Ese señor que va caminando allí Pues él va a ir allá a la oficina Agarrar sus papeles Y luego llegas aquí Y te quedas esperando Hasta que seas Hasta que escuches tu nombre Por ahí arriba Hay unas bocinas Y van a Van a llamarte por tu nombre Y te van a decir Dos cosas Que le des hacia adentro De la galera Adentro de esa De esa galera Que está por allá adentro Y te van a decir Tienes que tener Estar atento Porque te van a decir Que te parquees En the back O en the front O sea Atrás O adelante Depende Porque hay dos troques Allá cargando Y depende Y depende cual es El que se haya ido Si se fue el primero Que está enfrente O el que está atrás Te van a llamar Y te van a decir En cual de esos lugares Tu te tienes que parquear Siempre Normalmente dicen Tu nombre Y luego te dicen Enfrente O atrás Ok Entonces amigos De mi canal Michoacano Yosei Seguimos esperando Voy a estarles Grabando esta cargita Para que vean Lo que andamos Haciendo hoy Y que a veces Se trata de esperar Bastante también Y que tenemos hoy Las dos levantadas Tenemos esta de aquí De este Antioche California Y de aquí Nos vamos a ir A la siguiente Pero ahí les vamos A estar comentando Los veo en un momento Así es amigos Miren Continuamos con el video Aquí ya nos llamaron Ya entramos Adentro de la bodega Están cargando Al colega Por ahí enfrente Y nosotros Ya vamos a esperar Aquí A que nos empiecen A cargar So Vamos a cargar Una parte pequeña Solamente Aquí enfrente Así es de que No creo que Que tengamos que Hacer mucho tiempo Aquí Va a ser Vamos a hacer unas cuantas Unidades Entonces ahorita Continuamos con el video Ok amigos De mi canal De Michoacán No miren Solamente Esas son las unidades Que nos pusieron Cuatro unidades Dos por cada lado Son Mil seiscientas No Ciento sesenta Ciento sesenta Unidad Este Partecillas Esas Entonces Esos son los que Echamos So Ahorita nos vamos a ir Al siguiente Stop Para Hacer Y echar la otra Parte Allá En la parte En la parte Que nos queda Libre Ok amigos Entonces Los veo En la siguiente Que va a ser De aquí vamos a ir De Antioch California Ahora nos vamos a mover A Newark California A completar el viaje Entonces Los miro Ahorita En un momento Amigos de mi canal Chocano en USA Aquí continuamos Vamos a irle con el video Amigos Aquí ya levantamos La segunda carguita Aquí de Newark Ya En algunas ocasiones Por ahí En mis anteriores videos Ya les he mostrado Cómo está El proceso Ahí En Newark En la Cherroquera De Newark No dejan Ahí grabar Así es de que Es un poco complicado Pero aquí vamos ya Ya levantamos La carguita Al rato Ahorita que lleguemos Allá al sudestino Santa Rosa California Pacific Supply Es la compañía Donde va Les vamos a mostrar Qué fue Lo que Qué fue Cuánto fue Lo que nos Nos pusieron Y cómo viene Amarrada Para asegurarnos Para asegurarla Entonces Aquí Yo ahorita Traigo mi Flatbed 45 pies Y tiene La 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 Trayla es La flatbed Es de puro aluminio Por lo tanto Pues está liviana Está muy livianita Y El troque Pues está Más o menos También Un poquito Leviano Entonces So Hoy Aquí En la primera Levantada La primera Allá En Antioche California Ahí levantamos 14 mil Libras Aquí En Newark California Levantamos 36 36 mil Libras Esto Nos hizo Un total De 50 mil Libras Es lo que Llevamos De hecho Ya tenía Mucho tiempo Yo Que no levantaba Una carga De 50 mil Libras Lo más Lo más Que había Yo Anteriormente Levantado Cargas Era de 49 48 900 48 700 Pero De 50 mil Libras No Entonces Ahorita Ahorita Llevamos 50 mil Libras Ahorita Ya llegando Allá Les voy A mostrar Cómo Distribuimos El peso Para que No fuera Muy pesado En los Axos De la Traila Ni tampoco Muy pesado En los Axos Del Troque Ok amigos Entonces Los veo Más adelante Ya Ya Cuando Vayamos Llegando A Santa Rosa O Cuando Lleguemos A Santa Rosa A La Compañía De Pacific Supply Para Mostrarles Cómo Traemos La Carita Ok Yo solamente Estoy Haciendo Videos Ahorita Cada Dos Tres Días No Les he Mostrado Todas Las Cargas Que Anteriormente He Levantado Hecho Entonces Vamos A estar Subiendo Por Hay Videos Cada Tres Días Cada Cuatro Si Hay Algo Nuevo Diferente También Algo Que Pase Algo Que Suceda Pues Entonces También Le Podemos Poner Y Hacerles Un Videito Bueno Amigos Entonces Los Miro Más Adelante Cuando Lleguemos Allá Al lugar Donde Vamos A Descargar Pacific Supply Santa Rosa California Los Veo En Un Momento Bien Amigos 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 Mi Canal De Michoacano En USA Acabamos De Pasar La Báscula Está Abierta Aquí En San Rafael Traíamos Como les había Dicho 50 mil Libras Como Distribuimos Bien El Peso Y Pasamos Bien Iba a grabarles Ahorita Que iba entrando La Báscula Pero Es un Poco Complicado Hacer Eso Porque Te pueden Ver Y Esa es Una Violación Por Usar El Teléfono Para Grabar O Cualquier Cosa Que Estés Haciendo Con El Teléfono Pues Te Te puede Perjudicar Pues Amigos De Mi Canadá De Michoacano USA Ya Nos Falta Poco Para Llegar Al Destino Y Aquí Vamos Este Vamos Dándole Entonces Los Miro En Un Momento Están Pasando Los Trojes También Está Abierta La Báscula Para Para El Sur Y Y Y Hacia San Francisco Y Ahorita Voy Hacia El Norte Y La Báscula Está Abierta Para Los Lados Para El Sur Y Para El Norte Entonces Continuamos Con El Video Más Adelante Los Miro Amigos De Mi Canal De Michoacano USA Ya Llegamos Aquí Al Lugar Donde Vamos A Descargar Pacific Supplies Santa Rosa Y Así Es Como Llegó La Cargita Miren Tuvimos Que Dividir Esta Es La Que Levantamos La Primera Las Primeras Unidades Y Aquí Está Mire Tuvimos Que Dejar Eso Ahí Dos Pies Y Medio Dos Pies Y Medio Ahí Y Dos Ahí Así Es Como La Dividimos Tres Straps Allá Tres En Esta Y Dos En Aquella Y Así Fue Como Llegó Para Que Ustedes Más O Menos Cuando Ya Uno Anda Más O Menos En Trabajo Ya Más O Menos Uno Se Da Cuenta Sobre El Peso Como Viene Y Amigos Entonces Este Es el Videito Que Les Quería Hacer Hoy De Esta Carguita Para Que Vean Que A veces Uno Hace Cargas Diferentes Primero Stop Y Segundo Stop Bueno Amigos De Que Se Han Suscrito A Mi Canal Muchas Gracias Por El Apoyo Y También A Todos Los Suscriptores Que Me Han Apoyado En Los Últimos Videos Entonces Ahí Les Dejo El Video Que Dios Los Bendiga A Todos Y Nos Veamos En El Próximo Video